Sí, recibimos una minuta de declaración de un gran trabajo que se está desarrollando a través del área de la coordinación de inclusión que tiene que ver en un primer momento con la capacitación del personal municipal, pero que pretendemos extenderla a la población de la ciudad entendiendo que es una inquietud hoy de los vecinos y permanente, los vecinos no solo hoy, poder incluir, poder vivir en empatía con la mejor calidad de vida en cada uno de los espacios de la ciudad y siempre pensando en compatibilizar y en convivir con los distintos colectivos que conforman esta compleja trama social. Esta capacitación tiene que ver con el trato de personas con discapacidad y el aplicativo es uno de los ejes en los que estás entrando, el eje principal que estamos desarrollando hoy en estas primeras versiones, pero tiende a trabajar sobre las capacitaciones que tienen que ver en materia de género, en ambiente, adultos mayores, discapacidad, y bueno, hacer también transversal a todas las temáticas que involucran a la ciudad, bajo este lema de San Salvador de Jujuy, capital de la inclusión. Sí, sí, con la aplicación lo que se busca precisamente puede llegar a un público, a mayor cantidad de público, utilizando las tecnologías, herramientas que nos permiten llegar no solo a niños, niñas y adolescentes, sino también a todos los vecinos, a través de una herramienta simple, amigable y que va a dejar muchas herramientas para cada una de las personas que la utilicen. Sí, hemos entregado una minuta de declaración donde justamente el Consejo del Grande de la Ciudad declara de interés a un aplicativo, INCLUAP, que viene desarrollando el equipo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el equipo del Ejecutivo, la Secretaría de Desarrollo Humano, junto a su secretario, que lo que busca es brindar una herramienta más, una herramienta tecnológica, una herramienta moderna, que posibilite desarrollar lo que es un buen trato hacia personas con discapacidad. En ese marco, también estamos dictando, en lo que nosotros llamamos acá en el Consejo Deliberante, viernes de capacitación, una charla sobre justamente el buen trato a personas con discapacidad. La idea de esto es que el personal del Consejo Deliberante, que permanentemente atiende a vecinos, y muchas veces llegan hasta acá, hasta el Consejo Deliberante, personas que tienen algún tipo de discapacidad, puedan ser debidamente tratados, debidamente atendidos, y por supuesto brindar un mejor servicio para toda la comunidad. Así que desde ya, muy agradecido al Ejecutivo Municipal, a nuestro Intendente, al arquitecto Chuli Jorge, al Secretario de Desarrollo Humano, a todo su equipo, y por supuesto que podamos seguir avanzando por este camino, que creo que es el camino de la inclusión, y que permite hacer cada día de San Salvador de Jujuy una mejor ciudad.